El portavoz del Grupo Municipal Popular, Andrés Núñez, insiste en que su partido no será cómplice de la chapuza que, en su opinión, pretenden los socialistas con el Plan General de Ordenación Urbana. Núñez asegura que las modificaciones que plantea el Gobierno local sobre el documento tienen calado suficiente como para obligar a iniciar de nuevo todo el proceso de aprobación inicial. Ya lo dijo la semana pasada y se reafirma tras las declaraciones este lunes de la Edil de Urbanismo. Llama la atención porque este es un asunto que ya ha sido tratado, ha sido estudiado y ha sido resuelto, además con el apoyo del Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía diciendo que no caben esas reclamaciones patrimoniales. Por lo tanto, esa espada de Damocle que quiere ahora inventarse el Partido Socialista no es cierta, es una razón falsa y por lo tanto no es argumento en absoluto. Núñez ha rechazado los argumentos del PSOE para modificar el Plan General. Según dice, el que hicieron Partido Popular y Partido Vecinal en el anterior periodo corporativo beneficiaba a todos los chiclaneros. Es necesario que Chiclana tenga un plan general. Nosotros el plan general que habíamos planteado, un plan general que beneficiaba a todos los chiclaneros, que generaba empleo para esos pequeños y medianos empresarios. Un plan general que ayudaba ya de manera inmediata, solo faltaba el informe medio ambiente que si se reclama debe estar ya en el ayuntamiento emitido por la Junta de Andalucía, podría ya facilitar el acceso de servicios básicos a 22 millones de metros cuadrados. Y el Partido Socialista está anteponiendo los intereses de determinadas personas a los intereses generales de la ciudad. El Edil Popular enfatiza en que si el gobierno local quiere cambiar el plan general, está en su derecho de hacerlo, siempre y cuando lo haga de acuerdo con la legalidad.